Bueno, acá estoy dejando testimonio, ex asesores de la convención, mi vecina, pero hay mucha otra gente que tiene supuestamente varios cientos, quizás miles de constituciones acá. Uy, usted me dijo que usted la pagó por su plata, ¿no? ¿Qué me toca ahí un teléfono? ¿Qué te pasa? Acá tenemos un asesor de la convención también, que se tapa la cara. Ellos son supuestamente voluntarios. Ellos ya terminó su pega hace varias semanas. ¿Quién les pasa? No, si no se van a vender, pero están haciendo intervencionismo. Sí, porque son ex asesores que hacen acá ahora. Bueno, sí, somos ignorantes, y por eso se van a perder. El 4 de septiembre muere la constitución de Pinochet. Sí, claro, mueren los orcos. No. El 4 de septiembre muere laчик. No.